Joder, un saludo a tu fanaticada. Que tu cumpleaños hoy, dile, dile, ¿cuánto cumple? ¿Por qué llegaste a esa edad? Todo lo que has hecho, cuéntale. Ok, pues cumplo 15 años, hace... 5 años que vivo aquí en Sabana Grande y 10. Oye, pero estás bien maltratado, 15 años, esa... Barba blanca, ¿qué es eso? Sí, porque lo que pasa es que eso es, este... ¿La curlay? No, no, el sol, el sol, el sol. El sol con el frío. La Finlandia. El sol con el frío hace daño. Por eso que te ves con barba blanca, con 15 años. Sí, 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 sí. Entonces, pues tengo que estar tomando medicina. Este, pues aquí tengo... ¿Y cuál es la medicina? No, la enseñe. Aquí tengo la medicina, esto es de Burger King, esto es jugo de manzana. Cuando tú tomas jugo de manzana, se siente saludable. Y por eso tiene la barba blanca. Por eso tengo la guagua... ¿La guagua o la barba? No, no, no. ¿Estás pensando en la guagua escolar? No, 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 la guagua escolar también, está blanca, pero la barba también. Es que va en conjunto con lo mismo. Si yo tengo la barba blanca, pues la guagua también. Y un juguito de manzana. Queda bien, de Burger King. Tiene que ser de Burger King. Pero a nosotros nos dijeron que ya en tres meses coge seguro social, ¿no? Ah. Sí, 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 en tres meses, de aquí a 30 años más. Ajá. Y un saludo a Wendell, dile algo a Wendell ahí. Wendell te quiero mucho y a Joel también, a los dos los quiero mucho, sí. Y darte un pase ahí. Lo que pasa es que este jugo de manzana está medio malo. ¿Está frío? ¿Jansio? Sí, está Jansio. Está como el coco, Jansio. Sí, este, pues nada, pues aquí los dejo. ¿Para que vean el cumpleaños? Para que vean el cumpleaños. Vamos a ver. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, feliz, feliz en tu día, amiguitos en tu día. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, Ya mismo llega. No se vayan, que estén aquí, detrás de Joven. Ey, párate aquí. Ya mismo Joven va a soplar. Joven, una palabrita a toda esta fanaticada. El jugo de... Dame jugo. El jugo. El bebé jugo de manzana. Viene, viene. Ayuda Carmen a prender la vera. Estamos en vivo. Ustedes discúlpenme, fanaticada. Ahí está Joven. El jugo de manzana. Joven, puedes soplar y pide un deseo, lo que tú quieras. Se te va a cumplir. Pide un deseo. Yo quiero primero decir algo. Canta, habla alto para que allá. Yo quiero primero decir algo. Yo quiero cantar algo de mi cumpleaños. Dale, canta, canta. ¿Tú quieres que yo cante? No, no, no se puede. ¿Tú quieres que yo cante? Sopla, sopla. Sopla y acabamos con esto. Dile que sople, ¿verdad? Sopla. Pues no caes. Sopla. Vengase, vengase. Vamos a soplar. No voy a cantar. Sopla que se fue todo el mundo. No voy a cantar. No voy a cantar. Se fueron. No voy a cantar. Sopla. Sopla que se acaba el video. Vamos. Sopla. Una, dos, una, doy tres. ¡Eh! ¡Dile que cumplió! ¡Ay, yo! ¡Coco, dale! ¡No! 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 ¡No se la besa! ¡No se la besa! ¡El juro! ¡El juro, juro! ¡Cumplió! ¡Por el bizcocho con polo chica! ¡Ahora bueno! ¡Ahora un problema! ¡Ahora! ¡Esto! ¡Así!